Ah, Dante Tegra, ¿está lista para hablar de... el bebé Pañal? Muy bien, les contaré. Hace mucho tiempo, mi madre me inscribió en el concurso del bebé más lindo del mundo. Gané. Y eso arruinó mi vida. Desde entonces, me convertí en el bebé Pañal. Eso atormentó toda mi infancia. Ya imaginarán cómo fue la escuela para el bebé Pañal. Y entonces decidí... ¡Quemarlo todo! Oigan, ¿no iremos al parque de atracciones? ¿Y al cine? ¿Parque de atracciones? ¿Cine? ¿Parque de atracciones? ¡Pero Don Tegra! ¡Lo prometió! ¡Moxie y yo cumplimos nuestra parte! ¿Ah? ¿En serio? Esto es lo que recuerdo. Puse el cronómetro, tomé mi lugar y tan solo con los vestigios menguantes de la luz del día, Les dije a ustedes, ¡sonrían! Mientras tanto, estos proyectos no pudieron resistirse a pelear. Y ahora, la única cosa que quería se arruinó. El retrato. Un recuerdo. Hace poco íbamos al cine y al parque de atracciones. Y entonces, de repente, ya no vamos a nada. ¡Oh! ¡Ya sé que nos animará! ¡La foto del bebé Pañal! Aunque al bebé Pañal le molesta mucho a Don Tegra. Es muy gracioso. Por suerte, la cámara se disparó cuando el polvo desapareció. Así que podríamos imprimir esa foto y burlarnos del bebé Pañal para siempre. ¡Sí! ¡Para siempre! ¡Siempre! 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 ¡No! ¿Dónde te era? ¿Dónde te era? ¡Gracias!